El que me va a topar eres tú por detrás. ¿Hay otro camino para venir, Antonio? Vienen todas para acá, pero las vamos a asustar, pobrecitas. Buenos días, buenos días. Ovejas murcianas y cabras murcianas, cartageneras. Hola, no, 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 no. Tranquilas, tranquilas, bebés. Tranquilas, bonitas, guapas, que sois guapas. Y bonitas. Y dragonas, que se lo comen todo. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mira cómo mira, mira cómo mira. Buenos días. Buenos días. Buenos días, bonitas. ¿Cuántos habrá? Por lo menos mil. ¿Cuántas tienes? Mil quinientas. Mil quinientas, a ver, te lo he visto. Ale, buen día. Muy bonitas las tienes. Mira el chuchón. Mira cómo cuida, mira. Sí, me has visto que atento va, ¿eh? Y cómo miran. Eh, que siempre... No, tú hasta que no te vayas por detrás no paran, macho. Gracias.